Hola, ¿qué tal? Soy Mariela Godínez Muñoz, presentadora de Hoy, Wisconsin, Wisconsin Today. Y en esta edición les tenemos un programa muy especial, ya que tenemos como invitada a una pintora peruana que radica en España, pero el día de hoy la vamos a conocer y nos va a hablar de todos los retos y todo para poder lograr su sueño. Ya tenemos con nosotros a nuestra invitada especial, ella es Patricia Paz, una pintora que verdaderamente poco a poco se ha dado a conocer. Bienvenida al programa, háblanos un poquito de ti. Hola, soy Patricia Paz, me dedico a la pintura, radico en España hace 22 años, de orígenes peruanos. Háblanos un poquito de cómo nace tu pasión por el arte, especialmente por la pintura. Mi pasión por el arte va hace nueve años más o menos, y de hecho empieza como un hobby. Luego me veo alentada por los familiares y los amigos que me rodean para continuar con esto, porque gusta. Luego, posteriormente busco un maestro que me introduce al mundo un poco del impresionismo, del expresionismo y del figurativo, porque es allí donde aprendo muchas técnicas, desarrollo diferentes formas de pintar, pinceladas sueltas, espátula, por ejemplo, hago también carboncillos, algo de acuarela. Es decir, exploro este mundo que es tan amplio, poco a poco, y veo que la gente me sigue porque aprovecho los medios audiovisuales para poder dar a conocer mi arte, mis trabajos, y como veo que me siguen, pues evidentemente me lanzo un poco más y he madurado ya nueve años para poder sentirme realizada en este arte. ¿Qué significa para ti toda esta aceptación? Sabemos que los medios sociales han contribuido, las amistades, tú tenías a lo mejor este sueño o este talento escondido, pero ¿qué significa para ti en lo personal saber que estás teniendo éxito cada día? Porque la aceptación es aún más con el público que se está acercando y conectando a ti a través de la pintura. Vale, es muy reconfortante reconocer que muchos amigos y familiares les gusta tu arte, entonces para mí significa mucho, porque transmite mucho, dice la gente que aprecia esto, dice que transmite mucho las emociones, los sentimientos, y bueno, pues yo halagada de ello. Estuve viendo tus pinturas a través de Facebook desde que Chef Paz dijo que ibas a estar aquí, y siento esa conexión porque en lo personal me gustó, me encantó ver la guacamaya, me encantó ver a lo que sería, me explicaste esto cuando estábamos platicando que eran las chismosas, las que me habían gustado, que eran unas señoras, platícame por qué las chismosas, por qué pintas una guacamaya, por qué pintas, vamos a decir, a esta señora, sabemos que quieres reflejar algo y te inspiras en todo esto. Exactamente, como dije, vengo de orígenes peruanos y entonces esto me recuerda mucho a ello, y es una forma de conectar con mi vida, con mis orígenes, entonces intento transmitir también al mundo hispano este tipo de cosas, aunque también hago muchas otras, otro tipo de pintura, como habéis visto, de diferentes índoles y varias técnicas. Sí. ¿Qué mensaje quieres enviarle a la comunidad en general a través del mundo, ya que este programa se ve aquí en Wisconsin, pero también se ve a través de nuestra página de internet por todo el mundo? El mensaje que me gustaría transmitir básicamente es que ellos admiren un poco más el arte, que vean que realmente es este, que transmiten muchas cosas cuando observas cualquier tipo de cuadro, porque también refleja mucho la elección de un cuadro, por ejemplo, a la personalidad de cada espectador. ¿Qué mensaje le envías a los jóvenes y a los niños que tienen una pasión por el arte? Sabemos que tú profesionalmente empezaste como amateur, empezaste como un joven, pero ¿qué le envías ese mensaje a esos jóvenes que sienten esa pasión? Yo creo que deben desarrollar los niños más el arte, porque realmente es cuando se disfruta, porque los niños tienen mucha imaginación, que una persona mayor a veces nos cuesta, porque necesitamos los artistas inspirarnos en algo. En cambio, los niños están constantemente inspirados, ¿no? Y les resulta muy fácil poder plasmar sus emociones, sus sentimientos, porque esto es una transmisión de emociones y de sentimientos de cada artista, evidentemente. Si alguien está interesado en comprar una de tus pinturas y quiere comprar tus obras de arte, ¿tienes alguna book o donde te puedan contactar? Sí, claro. Vale, mi página de Facebook es Patricia Paz, como el nombre lo indica. Ajá. Y bueno, pues cualquier cosa, de todas formas, aquí en Chef Paz también, que es mi hermana y podría... Ella puede servir como contacto. Exactamente. Háblanos qué significa el próximo evento que se va a realizar en tan solo unos días. Sí, el próximo evento se va a realizar en Chef Paz, pues se va a desarrollar el día jueves 14 a las 8 de la noche. ¿Y qué quieres que el público ve esa noche de ti? ¿Qué es lo que quieres tú que nos llevemos esa noche? Me gustaría que capten el arte, este arte el mío, que desarrollo de una forma diferente, con pinceladas sueltas, por ejemplo, con muchas luces y sombras, que aprecien formas diferentes de hacer esto. Si a alguien ese día le gusta alguna de tus pinturas, básicamente podemos decir que ese mismo día se la puede llevar a casa. Sí, podríamos decir que sí. Ok. Platícame un poquito de la pintura que estás donando a la iglesia. ¿Qué significa eso para ti? Para mí significa mucho. Es una... de hecho es un monasterio en la Provenza, en Francia. ¿Qué significa para ti, por ejemplo, ayudar en una causa, especialmente con una de tus pinturas, que sabes que en dado caso va a ayudar, en este caso, a la iglesia de San Jacinto, pero a la misma vez alguien la va a tener en su casa y va a decir, este cuadro es de la pintura, tú sabes, Patricia Paz. Patricia Paz. Patricia Paz. Significa mucho, porque para mí siempre colaborar ha significado mucho. Si doy un granito de arena, pues evidentemente transmito a los demás también que puedan hacer un poco lo mismo, ser un poco ejemplo, digamos, de estas buenas acciones. Metas. Sabemos que como pintora empezaste hace nueve años atrás y dijiste, voy por este camino. ¿Cuáles son tus futuras metas, planes, cosas que quisiera realizar? Me gustaría exponer en diferentes eventos, en diferentes ciudades. De hecho, estoy ya mirando, por ejemplo, en Perú, me gustaría muchísimo, porque evidentemente mis raíces me llaman. Luego, en Francia también, porque estoy casada con un francés, franco-español, y en España, evidentemente. Y se adora el arte, se aprecia muchísimo. Quiero que le envíes un mensaje al público en general, para que disfruten de tu arte, pero también para que sean parte de este próximo evento. Entonces, quiero que a la cámara la mires y le hables a toda la gente que está viendo, peruanos, salvadoreños, en general latinoamericanos, y todo el mundo, porque sabemos que muchas veces nosotros los latinos hablamos de español, en este caso, pues, estás casada con un español francés, entonces el español es universal. Ese mensaje que le quieres mandar a tu público que te está viendo. Bueno, pues, estáis todos invitados a venir a ver mi exposición en Chef Pass, el día jueves a las ocho, para apreciar un poco más el arte. Gracias por esta entrevista, la verdad que es un placer para mí haberte conocido, y esperamos que estés con nosotros cuando visites nuevamente Wisconsin. Por supuesto, el gusto es mío. Gracias, un placer. Y ustedes, amigos, recuerden que tienen una cita con nosotros aquí, el día jueves 14 de mayo, a las ocho de la noche, en el restaurante Chef Pass, ubicado nada más aquí, en la esquinita de la 92 y la calle National. Así es que, como recuerden, no tienen pierde, así es que lo esperamos esa noche para disfrutar, como dicen, del arte de Patricia Pass. Así es que no se muevan, que seguimos con más de hoy, Wisconsin, Wisconsin Today. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!